11.29 minutos, el presente contacto es para irnos en vivo y directo a la sede del Ministerio Público de la Fiscalía con nuestra compañera Mariana Mata Dugartes, el rector de esta institución, ofrece información interesante de último minuto. Mariana, feliz mañana. Así es, Barrio, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. En efecto, el día de hoy el Fiscal General de la República ofrecerá detalles sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en materia de corrupción, específicamente en la industria petrolera. De inmediato, escuchemos declaraciones del fiscal. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Ministerio Público, en su larga lucha iniciada el 5 de agosto, luego de nosotros haber sido designado fiscal general de la República y renovar los equipos de esta importantísima institución. Bueno, hemos ido desarrollando una actividad sin precedentes en la lucha contra la corrupción que el día de hoy tiene un vuelco importante, por supuesto no menos que las anteriores jornadas que hemos librado, muy valiosas para la decencia nacional. Pero que hoy, por ser la primera, vamos a decirlo así, en nuestra gestión, que toca intereses vinculados a las mafias, a la corrupción de las federaciones de deporte en nuestro país. Es importante entonces señalar que a partir de aquí, este Ministerio Público va a desarrollar una serie de investigaciones que no solamente tendrán que ver con la trama que hoy vamos a develar, sino con otras que simultáneamente estamos investigando en otras federaciones. Concretamente vamos a hablar de un caso, de una denuncia que interpuso el Ministro de Deporte, Pedro Infante, y que vincula a la Federación Venezolana de Triatlón. Este precedente, repito, es importante, es destacable, puesto que se han recibido numerosas denuncias, incluso algunas son de Vox Populi ya, sobre manejos irregulares, indebidos, de divisas preferenciales, a federaciones deportivas que luego son desviadas por sus directivos, creyendo que, utilizando algo tan sagrado como el tema del deporte, pudieran quedar en la impunidad. En este sentido, el día de hoy, vamos a colocar como referencia del caso donde este Ministerio Público ha solicitado, la detención del Presidente de la Federación Venezolana de Triatlón, Pablo Machillanda, y otras tres personas, por falsificar un acta de Asamblea General Extraordinaria, en la que se realizó una reforma de esos estatutos, para ellos perpetuarse, obviamente, en esa federación, y malversar los fondos, como en efecto lo hicieron. Atendiendo la denuncia hecha por el Ministro del Deporte, nosotros comenzamos una investigación que tiene los siguientes detalles. Como miembros de la Federación de Triatlón, denunciaron ante el Ministerio del Deporte que no fueron convocados, no asistieron, tampoco se ocurrieron el acta de Asamblea General Extraordinaria, en la que se reformaron los estatutos de la Federación de Triatlón, que presuntamente fue celebrada en fecha del 22 de febrero del año 2013. Los denunciantes detallaron que dichas rúbricas anexas al acta de Asamblea no correspondían a la misma, sino que pertenecen al acta de Asamblea realizada con motivo de las elecciones de la Autoridad Federativa del ciclo olímpico 2003-2016. Aquí, obviamente, se ve ya el delito de forjamiento. El acta fue forjada, registrada en fecha del 6 de septiembre del año 2017, imagínense, ante el registro público del primer circuito del municipio libertador del distrito capital, por el presidente de dicha federación, Pablo Machillanda. Este acto se habría hecho con la finalidad de obtener ventajas en los procesos eleccionarios de la federación, así como sacar beneficios, como dije inicialmente, de carácter económico, por la administración indebida del dinero de esta institución. La Federación Venezolana de Triatlón, es bueno recordar, recibe financiamiento, subvención, por parte del Estado venezolano, no para que esto se lo roben, ¿no? Sino para que, obviamente, los atletas puedan ser atendidos de manera digna. Como se sabe, este dinero es entregado, es transferido a través del Ministerio Popular para la Juventud y el Deporte, para el patrocinio de nuestros atletas, de las actividades relacionadas con las mismas, y que esta federación maneja. Entre el año 2013 y el año 2016, la Federación de Triatlón recibió del Estado venezolano, entre moneda nacional e indivisa, un monto aproximado de 771 mil dólares. Obviamente, tenemos ya ahí una idea clara de por qué se forjó el acta, de por qué se buscó de esta manera ilícita hacer lo que ya aquí he detallado, porque finalmente es ponerle la mano a este dinero, malversarlo en detrimento de nuestros atletas. Esto que estoy señalando, y es lo grave, lo estamos investigando en otras federaciones, que no voy a detallar hoy porque, obviamente, está en un proceso de investigación y que va a culminar, como en este caso, con órdenes de aprehensión. En este sentido, el Ministerio Público, luego de las diligencias y experticias realizadas, verificó la veracidad de las denuncias y se procedió a solicitar, a través de órdenes de aprehensión, la detención de los siguientes ciudadanos. Pablo Rafael Machillanda Pinto, presidente de la Federación Venezolana de Triatlón, por la presunta comisión de los hechos punibles de forjamiento documento, falsa atestación ante funcionarios públicos, agavillamiento y obtención de lucro. Lilia Elena Becerra Benedetti, tesorera de dicha federación, y Oscar Arape García, secretario general de dicha federación. Ambos por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento, agavillamiento y obtención de lucro. Así también como Daniel Longa, registrador público del primer circuito, del municipio Libertador, por la presunta comisión de delitos de acto falso por funcionario público. Él se prestó, fue cómplice obviamente para esta jugada delictiva. Acto falso por funcionario público, agavillamiento y cómplice en el delito de obtención de lucro. Lo importante de esto que he detallado es que abre una veta, un camino para nosotros poder, con fuerza, con toda la experticia, toda la dedicación y el profesionalismo que nos ha caracterizado, hacer lo que nos toca hacer en las federaciones deportivas que no son intocables. Aquí no hay intocables, así estén haciendo de negocios con el tema del deporte. Así como no lo hubo en PDVSA, no lo ha habido en el combate a la mafia, de la droga, de la delincuencia organizada, el fraude importador de Cádiz en COEX, mucho menos lo va a haber en este caso. Y en este sentido, nosotros estamos haciendo las respectivas diligencias con los tribunales competentes para que se hagan efectivas estas detenciones y se siga trabajando como lo hemos hecho en estos 10 meses para adecentar el país. Se tiene que entender de una vez por todas que los dineros públicos que el Estado entrega, no solamente a empresas públicas, sino también, como hemos detallado acá, a federaciones deportivas, no pueden jamás ser usadas para el saqueo o para el desfalco en detrimento, finalmente, de quién? De la colectividad nacional, del pueblo en general. Y en este sentido, va a seguir siendo la lucha anticorrupción la bandera más importante que este Ministerio Público podrá tener en función de la decencia nacional de hacer efectiva la justicia y de poner orden en este país. Un Ministerio Público sólido, fuerte, un sistema de justicia transparente, sólido, fuerte, genera confianza ante la colectividad. Yo quiero destacar que una de las cosas más importantes de nuestra gestión ha sido la confianza de la gente en denunciar aquí, de no tener miedo a denunciar a los llamados delincuentes de cuello blanco, no tienen ni cuello, son delincuentes de la peor calaña, tan peores o de una identidad criminal superior a la de los delincuentes comunes, porque utilizando el dinero del Estado, utilizando el dinero del pueblo, de la gente, lo malversan para beneficios personales. En tal sentido, pues, con este anuncio, tiene varios matices. No es la Federación de Trilatlón como tal, sino el anuncio de que estamos paralelo a esto investigando tres federaciones simultáneas, vinculadas a delitos similares a este, para que finalmente se entienda que quien delinca en este país de manera criminal será sancionado dentro, por supuesto, de los derechos procesales, con la debida defensa, con el debido proceso, pero efectivamente haciendo justicia como debe ser. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta... No hay pregunta, señor fiscal. Muchas gracias, pues. Bien, escuchamos ustedes entonces declaraciones del Fiscal General de la República, quien el día de hoy daba detalles sobre otras investigaciones que adelanta el Ministerio Público, específicamente el día de hoy hablaba de un caso de corrupción en la Federación Deportiva de Trilatlón de nuestro país. Se denuncia que había interpuesto el Ministro del Deporte, Pedro Infante, destacaba el Fiscal General de la República, que el dinero público destinado para las distintas industrias no puede ser utilizado para el desfalco de la Nación. Es parte de la información, Barry, que nosotros podemos aportar a esta hora, y devolvemos el pase contigo al Estudio Venezolano de Televisión. Adelante.